Bueno, seguimos acá en Pasa Montaña y es la primera vez que lo entrevisto. La verdad que nunca tuve la oportunidad. Bueno, estuve viendo esta semana la película Su Ópera Prima, que es cuando la miro. Y bueno, también está haciendo una obra de teatro reestrenando Soy Mi Propia Mujer. ¿Cómo va, Julio Chávez? Buenas noches. Va muy bien. Buenas noches para vos. Buen sábado. Bueno, felicitaciones por la película, que es un desafío doble. Hoy estrenar una película nacional y además tu ópera prima como director. Sí, pero ¿por qué decís un desafío doble, estrenar una película nacional? ¿Qué otra opción tengo que no sea nacional? No, me refiero a que hoy está, viste, que a la gente le cuesta a veces ir a ver películas argentinas. ¿No sentís eso a veces? Como que el desafío de ustedes, ustedes, de todos. Que la primera semana es muy importante, porque si no tienes cierta cantidad de espectadores, se pueden sacar las frecuencias de los horarios, menos salas. Hay que apoyar el cine nacional. Yo apoyo mucho el cine nacional en ese sentido. No, eso es seguro. Lo que pasa es que... Bueno, mirá, esta película, cuando la miro, está sostenida y financiada por productores que han decidido poner su interés en una película que claramente es una película que no pretende ser una película aquillera ni pochoclera ni mucho menos. Si lo es, bueno, bienvenido a los milagros. Si no lo es, está dentro de la, digamos, de la expectativa. Lo que yo festejo es que haya productores que todavía pongan su trabajo, su fe, su dinero, si lo querés llamar, en cuentos y en producciones que claramente pertenecen a un cine arte. Y eso yo lo agradezco y me parece que debe ser pensada así la película y que sería injusto ubicarla en una pretensión diferente, ¿no? Si eso sucede, te vuelvo a decir, es fantástico. Pero si no sucede, forma parte de la naturaleza del material, ¿sabés? Y vos, tus expectativas, porque no es lo mismo como actor, que también como director, ahora también, no te digo más responsabilidad, pero más expectativa tenés. No, pero por supuesto, el tema no, la expectativa es siempre la expectativa, por supuesto. El tema, yo cuando te hacía esa aclaración de mi mirada, es porque es un momento en el cual es muy importante que yo siga mirando y pensando mi película desde el lugar en el cual fue hecha, ¿no? Sin ubicarla en un lugar con pretensiones que no le pertenecen. Ahora, las expectativas, por supuesto, miles de expectativas y muchísimas. Expectativas de que, bueno, de que lo que yo haya querido contar se relate, que, digamos, que el espectador o espectadora reciba lo que yo le quiero comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso seguro, por supuesto que sí. Así que, claro, todas las expectativas del mundo, claro. Qué importante es la mirada, ¿no? La mirada es fundamental. Bueno, por lo menos para un artista, un artista es fundamental. Mirar es una manera de seleccionar el objeto sobre el cual se va a hablar. Digo mirar, pensar, me refiero no solo al mirar por la vista, sino me refiero a cualquier donde pongamos el foco, digamos, ¿no es así? Así que, digamos, de alguna manera con Camila Mancilla, con quien escribí el guión, que es un triple desafío, queríamos justamente valorar y señalar y de alguna manera celebrar la actividad del mirante o del admirante, ¿no? Del que observa, del que mira, del que recibe, ¿no? ¿En qué te inspiraste para esta película? Me inspiré en mi propio mirar, si lo querés, en lo que tiene que ver con mis décadas de observación propias y ajenas, digamos. Y en las de Camila también, que es coautora mía del guión. Tiene que ver con un, de alguna manera, con un largo camino donde soy un observador y, por otro lado, un momento en la vida en el que me agarra, en el cual estoy como observador, creo yo, más piadoso y más dispuesto a tener una actitud menos combativa con lo que veo y más permisiva con lo que veo. Por eso elegimos contar la historia de un Javier que se encuentra con una madre y que decide, digamos, registrarla, pero sin el afán de la crítica, sino con el gusto de la contemplación, con el gusto de que ese ser se pueda imprimir en una película, en un hecho, y él no estar, tal vez como lo estuvo décadas anteriores, peleándose con él. De manera que, como ser humano, estoy muy, digamos, muy involucrado en el acto de Javier, porque yo como ser humano también creo que estoy en un momento donde puedo mirar con mayor piedad y, si querés, con mayor disposición a ver lo que veo y no lo que quiero ver. Sí. Hay mucho de Julio Chávez en Javier, entonces. Bueno, hay mucho de Julio Chávez, hay mucho de Camila, hay mucho de todo, sí. ¿Siempre pensaste en Marilú, Marini, para el papel de la madre? Sí. Yo creo que le viene bárbaro. También el lenguaje, el vocabulario, mismo, una de las primeras escenas sin espoyar mucho cuando le pedís que dé una frase en varios idiomas. Muy Marilú, Marini. Sí, sí, sí. Es la actriz que para mí, de entrada, me parecía que era la actriz que iba a poder comprender, que iba a poder interpretar y que iba a dejarse dirigir también, ¿sabes? ¿La llamaste vos directamente? Sí, sí, sí. Yo me puse en contacto con ella y la invité a que lea el libro y bueno, fue todo muy fácil. La verdad fue todo muy fácil, en una época muy difícil, que fue la pandemia. Claro. Y además, Marilú es una actriz de mucho oficio, es una actriz que comprende, es una actriz que tiene muchísima ductilidad y mucha sensibilidad y para mí eran elementos muy necesarios para poder componer este vínculo que teníamos que componer. Que en verdad es una película cuyo protagonista es un vínculo. Sí, sí. Si el vínculo no está ahí expresado, la película es un fracaso. Ese diálogo tenés, hijo con madre, ¿te hubiese gustado tenerlo con otra persona también? ¿Llevaste un diálogo capaz que te hubiese gustado tenerlo con otra persona y lo llevaste a esta película? Porque es un diálogo muy rico de madre e hija a hijo. Lo que pasa es que hemos armado una especie de Frankenstein con Camila, donde hemos metido textos propios, textos robados, textos inventados. Nos hemos dado el gusto que nos da la ficción, no es así, de poder construir algo que no tiene que responder a la verdad ni a lo biográfico. Entonces, lo que sí, todo el tiempo estamos muy reflexionando con Camila, es que sin lugar a dudas este diálogo, esta ocupación, esta observación, esta contemplación que tiene Javier, es una contemplación que a mí me gusta, me ha gustado, me gusta y espero seguir teniendo con el mundo. Por eso la obra de Javier, la obra pictórica de Javier, son mirantes. Son personas que están de espaldas observando el mundo, observando un mundo determinado, observando la creación de un otro. Y para nosotros ese es un tema muy importante de nuestra película, ¿no? Porque de hecho el espectador también, de alguna manera, es un Javier, al formar parte, digamos, de la escucha y de la mirada de un vínculo, ¿no? Así es. Julio, aparte estás con otra obra que también te ha dado muchas satisfacciones, y es una obra también muy premiada y muy destacada, que es Yo soy mi propia mujer. Sí, estoy muy contento de haber decidido volver a hacer esta partitura, ya es la tercera vez que la hago, y en estos últimos 16 años. Y la verdad que estoy contento de la decisión de volver a pensarme como intérprete, a revalidarme como intérprete, a repensarme, y es un hermoso material, que por suerte hoy tiene una escucha diferente a lo que era hace 16 años, porque se trata de un travesti, y eso también advierto que el material hoy está bueno ponerlo de nuevo, porque es una manera que el material se ha escuchado de una nueva manera, por espectadores que estamos más avivados, más despiertos, más en el tema que hace 16 años atrás. Claro, la sociedad ha cambiado mucho en estos años también. O por lo menos, yo no sé si ha cambiado, pero por lo menos se ha dispuesto a escuchar de una manera diferente y de observar, y se ha puesto sobre el tapete muchos asuntos que hace 16 años estamos más escondidos. Y lo que más hermoso tiene el material es que habla de un ser que hace un siglo salía a la calle a manifestar en una sociedad peligrosísima una decisión acerca de su identidad. De manera que hoy estamos escuchando a un ser que hace 100 años estaba haciendo algo que hoy se festeja, pero que en ese momento era un peligro hacerlo. Y de la primera vez que la hiciste, ahora, ¿le has cambiado algo, la jornaste, la actualizaste o se mantiene exactamente lo mismo? No, no, se mantiene, he hecho cambios escenográficos, que me parecía que le venía muy bien el material y algunos cambios de luz, pero no, no, la verdad es que no, la verdad es que el material es casi exactamente al que hicimos con Agustín en el 2006 y salvo alguna que otra palabra que hoy me parecía que era un poquitito más expresiva o que abría mejor la puerta que otras, el material y la puesta en escena de Agustín están muy respetadas. Cuando hablamos de Agustín, Agustín Aleso, la serie, la televisión, yo creo, si me equivoco, decime, Pablo, te equivocas. Te quedó como un sabor amargo de la segunda temporada del Tigre Verón por todo lo que pasó, qué significa la pandemia, suspender, retomar, después algunas cosas mediáticas que sé que a vos no te gustan para nada. Estoy hablando puntualmente de algún tipo de diferencia con Marco Antonio, Caponi, entonces, como, viste, todo eso a un actor como vos, capaz que le incomoda. No, mira, las diferencias en relación a mi colega no fueron mías, sino fueron de la producción. Yo no tengo nada ahí que ver, digamos, fueron asuntos de la producción y él, y decisiones que él tomó. Yo las decisiones que toma un ser humano no me meto, así que ahí, no, 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 eso es eso. En relación a lo que, no, mira, por el contrario, la posibilidad de poder retomar un Tigre Verón y poder terminarlo, en las circunstancias que fuera, y que se pueda haber proyectado, para mí era la posibilidad de poder cerrar algo que la pandemia hubiera podido poner en peligro la posibilidad de que se cierre. De manera que, si hay algo, digamos, yo creo que hay muchos seres humanos que han perdido y han sufrido cosas muy fuertes con la pandemia. De manera que no es mi caso, y lo he padecido, como todos los seres humanos, pero no, en ningún momento, nada de lo que me pasó es un gesto o un acto por el cual yo me pudiese victimizar. No, 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 no me ha quedado ningún gusto amargo. Me hizo una circunstancia, lo de la pandemia, muy particular, y no lo tomo como que el mundo me hizo algo. El mundo está, o estuvo atravesado por algo, y cada uno tuvo sus cuestiones. Por el contrario, yo te diría que en la pandemia publiqué obras de teatro, escribí, escribí, cuando la miro, la filmé en la pandemia, de manera que, no, 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 me alegra que el Tigre de Verona se haya podido terminar, y bueno, quedó ahí, y se estrenó, y ha quedado ahí en la historia, y he aprendido mucho, y no, no me ha quedado ningún gusto amargo para nada. ¿Tenés proyecto de firmar alguna ficción? No, todavía no, no tengo ningún proyecto aceptado todavía. Pero convocado, sí. Sí, sí, he tenido varias ofertas, pero estoy esperando, ¿sabes?, que venga el proyecto que yo sienta que quiero hacer en este momento. Estoy escribiendo mi próxima obra de teatro, así que le estoy dando mucho lugar a eso, voy a acompañar la película, toda la que la pueda acompañar, voy a seguir haciendo, yo soy mi propia mujer, y me voy a seguir dedicando a la pintura, que es también lo que hago. Por este año ya lo tenemos completo, ya en vísperas para, en vistas, mejor dicho, para el 2023. Este año ya está completo. La última es genérica, y también sos un ciudadano, ¿cómo estás viendo todo lo que está pasando en el país? Sos actor, pudiste estar activo desde tu casa en la pandemia, pero bueno, la situación también para todo el ambiente artístico fue difícil, y reactivar ahora, como las circunstancias, es difícil. Para algunos colegas, compañeros tuyos, en tu caso, ¿cómo estás viendo? Bueno, eso sin lugar a dudas. Lo que pasa es que la pregunta es muy, muy extensa, y no lo puedo pensar todo desde el mismo lugar, ¿no? Que sin lugar a dudas que la pandemia fue un cachetazo para el trabajo del actor, no me cabe en la menor duda. Pero que la falta de trabajo de los actores no tiene que ver con la pandemia, tampoco me cabe en la menor duda. Digamos, ya la política, digamos, administrativa, cultural, etcétera, 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 y las dificultades, digamos. El actor nunca tuvo, todos los actores, mucho trabajo. ¿Y el ciudadano cómo está viviendo todo? Con mucha confusión. Yo no puedo, digamos, hablar sobre lo que todavía no estoy comprendiendo. De manera que si yo te tuviese que decir, yo como ciudadano estoy confuso y sin comprender en una zona de confusión, de desasosiego. Julio, te agradezco tu tiempo. Invitamos a la gente, a las principales áreas de nuestro país, a ver cuando la miro, y obviamente en el Metropolitano estás con... En el Metropolitano del Sur, sí, señor. Así es. Julio, un placer. Te agradezco enormemente. Abrazo grande. Que te pierde bien el día. Chau, chau, chau. Hablábamos con Julio Chávez. Seguimos así con más Pasa Montaña.